Ando bien, hermano Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El antojo que así me domina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comerón Y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi cuchuquita Me sube el colesterol Y esto va para todos los gorditos Ay, tómate hijo Con mi colesterol en trescientos Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu coito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón Que hoy te me pones tus moños de gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me pongo más barrigón, mamacita Me sube el colesterol Que subele, que subele, que subele, que subele Me sube el colesterol Se me acelera hasta el corazón, corazoncito Me sube el colesterol Pero que mire así como bajitas, compadre Me sube el colesterol Pero que mire así como bajitas, compadre